Una, dos, ya Serio, serio, como los vampiros A ver, cántate un poquito, vampiro Cántate un poquito, todas las palmas, a vampiro Que le cantaré yo Que le cantaré yo Le cantaré a mi padre Esa dificultad Vamos Vamos Ya estamos, di un saludito Vampiro Vamos, familia Ahí tienes que ir al lado ¿Cuál? Jajajajaja Ay, que te quiero Amiguita gente No, 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 no Amiguita gente Gracias Gracias.